Bueno, esta es la avenida Bernal, este será un video breve, solo de 5 minutos con 54 minutos porque la memoria se me está acotando, la microSD. Este es el final de la avenida Bernal, este pertenece al municipio de Mexicanos. Esta es la calle Castro Morán, en la colonia Metrópolis. Gracias por ver el video. Aquí hay otro recorrido sobre la avenida Bernal, esta es la calle Zacamil, una pizzería que se llama Bambinos. Esta es la calle Zacamil. ¡Vamos! Aquí hay una escuela de manejo llamada Genesis. Avenida Bernal, San Salvador, una pizzería. Gracias. ¡Vamos! 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 una gasolinera Alba Petrol y unos cargos esta calle conecta con el hospital militar de la colonia satélite y entramos la Bernina Bernal San Salvador aquí hay un oficio aquí son casas normales, casas residenciales y también negocios aquí están las oficinas de Cosace en frente hay una gasolinera Cosace es una empresa de seguridad una de las más grandes del país al fondo se nota el hospital militar bueno pues gracias por ver el video no olvides suscribirte al canal darle like al video y compartirlo en sus redes sociales y ahora hasta la próxima aquí está el hospital militar San Salvador ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? ¡Ay!